Se fue votado en Cámara conforme al 134 de la Constitución. Y aclarando, porque también lo dije en sesión, acá hay un doble juego, una responsabilidad de las fuerzas federales. Yo no cargo las tintas sobre el gobierno provincial, en este caso por lo menos, porque no ha tenido, o por lo menos a vista no ha habido intervención del gobierno en esto, pero sí ha habido una extralimitación de jurisdicción en cuanto a lo que está absolutamente y estrictamente vedado por la Constitución provincial para el accionar de las fuerzas federales en territorio provincial. Y esa extralimitación es lo que produce hoy que estemos dudando sobre la desaparición de una persona en territorio chibutense, en democracia, y por el accionar de una fuerza como la Gendarmería, que fue quien tuvo la responsabilidad de actuar en la zona de vuelta del río contra la comunidad LOF Cuyama. Y esto no hubiera ocurrido si se hubieran obtenido las normas y por lo menos se hubiera respetado el artículo 123 de la Constitución que plantea en forma muy palmaria, que es inadmisible la actuación de fuerzas federales en territorio chibutense, es decir, la autorización previa, previa, de las dos terceras partes del total de los miembros de la legislatura, cosa que nunca ocurrió.